Con su venia, diputada presidenta, México es un país megadiverso y proteger los recursos naturales que son de todas las mexicanas y los mexicanos es nuestra responsabilidad como legisladores. Ellos depositaron su confianza en nosotros para garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, no para utilizar las causas ambientalistas como la de los mamíferos marinos con fines meramente electorales. No obstante, desde el año 2002, esta Cámara adicionó un artículo 60 visa a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe el aprovechamiento extractivo de los mamíferos marinos. Salvo aquellas actividades que se realizan para investigación, educación y conservación. En todo el territorio nacional existen 396 mamíferos marinos que se encuentran en cautiverio. Sin embargo, la propuesta del Partido Verde que aquí se discute no persigue ningún fin de bienestar animal. Por el contrario, prohíbe la reproducción de estos animales bajo cuidado humano. Esta iniciativa causaría desbalances en las poblaciones que hoy se encuentran bajo cuidado humano y se tendría que medicar a las hembras con hormonas desde muy temprana edad hasta sus últimos días. Los diputados del Verde, al proponer el control de natalidad, dejan abierta la puerta para que se realice por cualquier medio, como por ejemplo la vasectomía a un delfín. Este procedimiento refleja su completa ignorancia sobre el tema y su nulo compromiso con el medio ambiente, ya que para realizar la vasectomía hay un 70% de riesgo de muerte del ejemplar. Esto muestra su interés mezquino de manipular a la opinión pública y de pasar una ley para seguir ganando votos y continuar en esa alianza que tiene con el PRI para sacar sus famosos comerciales y ganar algunos votos que tanta falta le hacen en estos momentos. Pretenden continuar con el espectáculo mediático electoral como el que se dio en el caso de los circos. El resultado de la medida de circos sin animales muestra una vez más su falta de compromiso con el medio ambiente y dejan en evidencia su oportunismo político por el contexto electoral que se vive en el país. De los 1.298 animales retirados de los circos, menos de 300 siguen vivos. La razón de ello no era más lógica que la imposibilidad de la Semarnat para recoger, albergar y reubicar a los animales en zoológicos y santuarios del país. El 80% de los animales que fueron retirados de los circos están muertos, como si les hubieran aplicado la pena de muerte que tanto promueve el Partido Verde Ecologista de México. A los compañeros del PRI les decimos que no porque el dinosaurio del siglo XXI esté a punto de extinguirse, quieran llevarse a la extinción a otras especies. Desde su conformación hace 25 años, el Partido Verde ha sido en realidad una empresa política capaz de explotar los sentimientos de la población mexicana. Y hoy, el jefe político de ese partido mantiene en vilo a esta Cámara de Diputados. Su relación con la política de partidos verdes es prácticamente nula, cuando se piensa en sus propuestas de pena de muerte y el desconocimiento de los partidos verdes europeos y más datos que se dieron en el 2009. Más allá de un ecologismo falso, se debe de tratar el tema de los mamíferos marinos de manera que apelemos a la razón y no a los sentimientos. Pero más allá de organizaciones y siglas específicas, es deplorable el aprovechamiento político electoral de una moda animalista que apela a la sensibilidad y se disfraza de humanista para impulsar activismos en defensa de algunas especies en un país que es asolado por tantas clases de violencia, como la generada por la criminalidad en primer lugar, pero también la miseria, la corrupción, el desempleo, la impunidad, la simulación, el racismo, la misoginia y la homofobia. Sin duda esta iniciativa es irresponsable, solo tiene un fin político de posicionarse en el tema de moda. Se ensañaron en contra de un sector pequeño y desprotegido de la industria de los delfinarios sin afectar los grandes intereses corporativos que basan su operación en un maltrato animal mucho más claro y evidente. La iniciativa del Partido Verde trata de repetir la fórmula de la anterior ley que prohibió a los animales en los circos de la búsqueda rápida de popularidad, de esa necesidad de popularidad insaciable del Partido Verde. Ejemplos claros de su falta de compromiso hacia el medio ambiente lo podemos comprobar cuando apoyan el uso de transgénicos, el fracking, la minería, etc. Sin embargo, es necesario señalar es necesario señalar a los que enarbolan estas causas que buscan únicamente obtener tajada política y han sido criticados a nivel nacional e internacional por su doble discurso y su supuesta preocupación por la vida animal cuando sus contradicciones los evidencian y encubren sus propios actos de corrupción. Si tiempo, tiempo compañeros, es tiempo de dignificar el trabajo legislativo, es tiempo de dejar de aprobar pifias legislativas y esos que vienen a gritar tiempo son aquellos que no producen, es el tiempo de que produzcan, esos que vienen únicamente a contar el tiempo. Termino, diputada presidenta. No hagamos de esta legislatura la de mayor cantidad de pifias y ocurrencias. No sigamos aprobando bodrios legislativos que solo desprestigian al poder que representamos. Legislemos y regulemos esta actividad y todo lo relacionado con el medio ambiente, pero de manera responsable. Basta de prohibiciones sin sustentos. Por todas estas razones, por todos estos motivos, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta propuesta. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.